Más que el adiós lo vi No me ames porque estoy perdido Porque cambié el mundo, porque estoy perdido Porque no se puede, somos un reflejo Y tú así serías lo que yo me siento No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra, dentro de arrepentimiento No me ames para estar en pie